Hola a todos, mi nombre es Palo Agustín y si están suscriptos está... ¡Muy bien! En el día de hoy tenemos un invitado especialidadísimo. Él es uno de los primeros youtubers, es una persona geronte, viene de la India. Hace los mejores doblajes, todos esperamos a las elecciones para ver qué publica él, el señor Marito Baraco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella tiene un punto, es una icón, es una legenda y es el momento. El público es un gran fanático. Increíble, la verdad, cómo subiste, empezaste en tu casa y ahora, verá. En el espacio. La que puede, puede. La que puede, puede. La que no, critica. ¡Ay, qué hermosa enseñanza! Y es verdad. ¿Cómo estás, Marito? Bien, bárbaro, excelente. ¿En serio? Y sí. El brindis. El brindis. ¡Ay, perdón! ¡Ah! Yo ya arranqué a tomar. Pará, no, no, pero esto se corta. Es como que no lo hizo. Si no está en el video, no pasó. Bueno, yo tengo un ritual antes de empezar. ¡Ay, a ver! ¿Cuál será? Es un brindis. No. Viene de la India. Bueno, vos tenés que pensar un deseo para mí y yo un deseo para vos, pero no lo tenemos que decir y tenemos que, cuando tomamos, nos miramos a los ojos. ¿Entendás? Ok, dale. O sea, primero pensar el deseo para mí y yo para vos. Pará. Dale. Uf. No, bueno. Pará un poco. Pará que todavía no salí del clóset. Vos sos gay, pibe, y decirlo con orgullo. Listo, estoy. Dale. Desde la última vez que te vi hasta ahora, hacerme un resumen y hacé el programa. Me quedé drogada. Yo tipo dormí acá. No, tengo mala memoria. Bueno, gracias. Yo soy un gran fanático de El Chupapig. Mirá. Muy fanático. Y hay uno que haces, tipo, creo que no lo puedo decir porque es cancelable. No se puede decir nada, te monetizan todo. Pero era que como que los meten en un, como, Abro dos millas. Campo de concentración. Cierro comillas. Ah. A los heterosexuales. Sí. Para convertirlos. Sí, exactamente. Y que la que habla se traga el micrófono. Sí. Se le ve los huevos también. ¿Cómo? Se le escapan los huevos. Sí, también. Esa no la voy a poner yo. Sí, estuvo Adrián Peralta animando el animador, el director, animando los huevos. Estuvo cinco días, más o menos. ¿En huevos, no va? Vivo. No, le puso muchas ganas a los huevos. Le puso mucho huevo. Sí. Me dijo la mujer. Che, estuve tres días, cinco días que pasaba y veía al chabón dibujando huevos. Me casé con un boludo. Pero venís robando con esto hace rato. Vengo hace rato, sí, robando. Cerraste un contrato en dólares. Sí. ¿Te acordás que te conté el judío? Sí. Le mandamos un beso, Pablo Zimmerman. Te quiero, Pablo, por bancar esas cosas. Sí, sí. Vos siempre que me tenés que recomendar a alguien para que ponga plata me lo pasas. Todavía no hablé con él, pero si me estás viendo, acá vamos a algo juntos. ¡Vencio! Es la tercera temporada y hay un especial que dura media hora que no se puede subir a ninguna plataforma porque es bastante aberrante. ¿Y dónde está? Se llama El Especial. Está en un teatro como este, en el que también cortaste. ¿Es un teatro? Pero pasa el chivo, boludo. No, no, ahora no lo estamos haciendo. Ahora no tengo ganas de trabajar. Porque a mí nunca me gustó trabajar. Está bien, te agarra como por momentos. Por momentos, sí, cuando hay que pagar la luz, ¿verdad? Ajá. Vos trabajás cuando tenés ganas, digamos. Como vos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Porque acá dice que sos hijo único de Cristina criado en Olivos. Ah, pero mirá qué información que tenés. A mí me ponen ese titular y yo me quedo como... O sea, Cristina es tu madre y te criaste en Olivos. Y no te gusta trabajar, me la estás dejando servida. Pero no vote a mi ley, ¿eh? Eso es mucho, muy importante. Hiciste, bueno, de las elecciones ahora, un montón. El de mi ley me causó muchísimo. Sí, está regalado, hermoso. No, no dije la casta, dije que tenía caspa. He dicho cosas como que iba a vender órganos. Órganos musicales, claro. Vender niños, niños envueltos. Es hermoso, ¿eh? Este país con los políticos me lo hace muy fácil. Es como... Ya casi no tengo que trabajar. De hecho, yo veo los debates, anoto dos, tres cosas y después sale solo. Y fundamentalmente, un colador. Y ahora que dijo, en los últimos dos debates, dijeron colador también. Claro, te lo dejan. Ya está, listo. ¿Dónde estamos? ¿Lo dijo? Marito va a hablar de esto. O sea que vos, tipo, sos como la Mariah Carey, pero en vez de venir en Navidad con All I Want For Christmas Is You, llegás vos con los debates presidenciales. Con los memes de política, claro. Así es. Qué bárbaro. Vienes medio chupapique y cualquier aberración que... Tal cual. Y ya está. Y de ahí ganás el dinero. Eh, bueno. Los vivos, ¿no? ¿Qué te explico mi negocio? Vos también tenés tu negocio. Merchandise. Ah, mirá. Qué bárbaro. Sí. ¿Qué te haces, boludo? No te pregunto. Ah, ¿vieron gratis, no? Los chicos son todos invitados de Pablo. Dale. Pero yo no digo... No, me parece mal que cobres por las cosas. Ahora, por supuesto tenés que cobrar y muy buen dinero, pero me refiero a que es lo que la gente se pregunta en la calle. Sí. No es justo, ¿no? Vos venías de la calle y te preguntaste. Sí, por supuesto. Tipo, yo te tengo que preguntar. Es que me ves, porque no te veo trabajar mucho. No, ahora no. Bueno. Desde los nueve años te grababas con cassettes. Con cassettes, es verdad. Con cassettes. Sí. ¿Tú hacés sketch? Programas humorísticos, juegas telefónicas y haciendo caca. Sí. Sí, bueno, eso... En realidad, no iba a mostrar, pero me agarraron el cassette en el colegio y lo pusieron en el autoparlante de... No sé dónde... Ah, vos te grabaste tipo por una cuestión de salud. Sí. Por una cuestión... Sí. Bueno, ponele. Como querer corroborar si era normal. ¿Estás chequeado? Yo me grabé un tremendo garco que estaba buenísimo y lo escuchábamos dos enfermos en el colegio hasta que uno lo agarró y dijo, lo voy a meter en el autoparlante del colegio y sonó en todos lados. No me lo puedo creer. Y todo el mundo ahí conoció. ¿Y ese fue tu comienzo ahí en Los Grandes Parlantes? Sí, ese fue mi primer sketch teatral. ¿Tu debut? Después hice el Cristóbal Colón. ¿En serio? Sí. Mira, no dabas con el físico. En el colegio, no, no daba para nada. Te falta como el peinadito. Pero era el único desubicado ahí que podía... En el que se atrevía a todo. Sí, a bardear indios. ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? Claro. ¿Qué hace Cristóbal Colón? Va y bardea indios. Bueno, no, bueno, sí, erosionó. ¿Sí o no? Por sí o por no. Gran parte de la población autóctona. Claro. Hizo verga todo. Bueno, pero nos trajo arquitectura. Ah, un aplauso para Cristóbal Colón. Nah, me importa tres carajos. Esa grabadora la usaste después para mejorar la calidad de algunos videos de YouTube. Es verdad, grabé esa misma grabadora. La utilicé para grabar Marito Kids, el audio. Lo utilizaba como si fuese este micrófono. ¿Sabés lo que era digitalizar eso? No, no sé. Parece que es una mierda. De hecho, no sé cómo funciona esto. Es una cabeza y dicen que soy una enferma. Sí, es un dolor anal. ¿Estudiaste algo de esto o nada que ver? Eh, no. Pasa que... Eso nunca te lo pregunté. Laburé en producción de chico en canales de televisión. ¿Por qué? ¿Quién te metió? Eh, mi prima. ¡Ah! Le mando un beso, Puli. ¿Tuviste relaciones sexuales con tu prima? No. De ninguna manera. No, Dios mío, por favor, no. Cuando un beso, mi prima es un desubicado. Después de fifarte a tu prima... Y la perra seguía y seguía. Te metió en el laburo ese. Sí. ¿Y te gustó? ¿Le tomaste el gustito? Le tomé el gustito. Antes de eso ya hacía doblajes a los 15 años. ¿En serio? Sí. ¿Cómo hacían los doblajes a los 15 años? Porque no había YouTube a tus 15 años. Había Movie Maker y había Rapid Share. Había Meubloat. ¿Te acordás? Y los subía a foros. No sé si hay un viejo choto por acá. No, yo estuve en todos esos lados. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Desde chico jugás videojuegos. Él se define como un gordo virgo. Y tiene un canal secundario ahora, Marito Games. Marito Games. Sí, así es. Por eso me hice medio el exquisito para no venir. Porque hoy, en este mismo horario, se hace el programa de videojuegos. Ah, vos a esta hora tendrías que estar en otro lado. Exactamente, pero vine acá porque sos hermosa. Ay, bueno, muchas gracias por haber venido. Te quiero, negro. Que es un live. Es un vivo que está Guille, Popoa y Mechacat. Dos personas que hablan de videojuegos. Guille. ¿Hablan o juegan? No, hablan porque Guille... Ah, no juegan. La piba no entiende nada de videojuegos. Ah, o sea, es un canal de gaming y una de las protagonistas no sabe nada de juegos. No, y se desvirtúa todo, se va el carajo y terminamos hablando de qué hablamos en el sexo. O sea, se... Ah, tipo Luzu. Ya te descubrí, perra estúpida. Por momentos es Luzu Games. Al final tanto renegaste o terminaste haciendo el mainstream. Viste, al final es pelotudo. Tanto porque me voy al under, me voy al under. Bueno, eh, pero es medio under. ¿Cómo sí o cómo no? La primera vez que tomaste alcohol fue a los 23 años. ¿Cómo sabés esa data? No, yo no la sé. ¿Qué haces vos, boludo? Que me entraste el celular, boludo. ¿A los 23? Me metí. Uh, en la cama. Uh, puede ser. Porque vos en la cama sueles hablar. Después de las 3 de la mañana no se sabe nada. Sí, sí, hijo. Ah, a los 23 años tomaste alcohol por primera vez, pero antes tenías miedo porque eras una mariquita o... No, y escuchaba mucho música de Stray Age y cosas así de... ¿Qué? Oh, alguno sabe lo que es el Stray Age. No, nadie. Escuchaba música de gente que revolea sillas y hace poco. Pará, yo escuchaba tipo Korn, escuchaba Nirvana, escuchaba... Estaba así, pero más under y bueno, nada, me gustaba esa movida y después en un momento, claro, una hija conoció el alcohol, mirá, no lo solté más. ¡Qué bárbaro! ¿Vos se quedó ahí y te pusiste en pedo por primera vez? A los 2 años, 3. No, no, 4 porque me acuerdo. No, no, guá. No, esto ya es demasiado. Te juro, boludo, era... Habían hecho un bizcochuelo con licor y uno sin licor. Se confundieron y me dieron el que tenía licor. Y me acuerdo que en un momento me empecé a reír, me empecé a reír, medio de más, medio de más. Y me acuerdo, perfecto, estaba mi abuela, mi tía, mi mamá, todos mirándome. Como tipo, qué raro es esto. Y yo tentado y se habían confundido. Y a partir de ahí, ¿te volviste cólica? A partir de ahí yo te dije, yo esto lo quiero volver a sentir. En algún momento. Y después volví a los 17, 18, 19, 20 y ahí por adelante. Pero bueno, está bien, llegaste con retraso, pero llegaste. ¿Por qué esa maldad? Tu primer trabajo fue en una productora audiovisual, ya lo dijiste, como asistente de producción. Antes de eso fui repositor. Acá dice su primer laburo. Bueno, ahí. Bueno, no, estás mal, estás mal. Me tienen grabando copetes. Petes. Copetes, copetes de un lado, pete del otro, ya no sé. ¿A quién tengo que petear para que me pongan bien en tu primer trabajo? Y ya, traemos uno más y vemos. Ah, que vos dijiste que una vez yo te chupé la... Fernanda Sosa me mandó un WhatsApp. Me dijiste que te chupé la p*** en un video y la gente pensó que era de verdad. Dijo, ay, no sabía que Pablo le había chupado la p***. Y como que se creó el rumor. Sí. Ah, no, hay que decir que es mentira. Es un rumor. Ah, es un rumor, sí. Pero no me avisaron. No me avisaron. Si pasó en una fiesta de youtubers no cuenta. Ah, bueno. Eso no se dice. ¿Vos fuiste a la de México? ¿Cuál? Y la que todos se chuparon la p***. Sí, por supuesto. Cheta, primero. Alguien, por favor, que la chupe. Porque trabajaste en una productora. ¿Fuestaste asistente y trabajabas para Zaira Nara? ¿O con Zaira Nara? ¿Qué? ¿Qué hijo de p***? ¿De dónde sacaste a tu alzada? Un hechicero lo hizo. Estoy sorprendido. Después vamos a ver si trabaja para la SID de este muchacho. Sí, sí, trabajaba con Zaira Nara. ¿Y qué te hizo Zaira Nara? Lamentablemente, petes no. Pero... No, la verdad es divina. Pero no tenía mucho trato porque ya era el negro del fondo que editaba. Ah, vos... La productora me decían el negro del fondo. Un ambiente laboral divino. Divino, le mando un beso también. Dice, ¿qué haces? Lindos pasteles de papa con soja texturizada. Seguramente lo dije en algún lugar. No sé si me falla la memoria. Realmente esta persona está conectada con alguien. Yo no sé. Yo pago un sueldo y a mí me resuelven cosas. Muy bien, ¿eh? Me traen data. Estás informado. Sí, perfecto. Y no sabés las cosas que tengo para extorsionarte. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, Diego? O sea, yo me dediqué a otras cosas. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Pero no vamos a hablar de... No te podés extorsionar con nada. No, se llama vuestro culo en la tele. Sí, no. Bueno, calmate. Dame uno más y... Y después vos tenés un amigo que es electricista y lo conociste por un folleto que te dejaron debajo de la puerta y tras conocerlo lo contrataste como actor para tu show. Y sí, es que a mí me llega un folleto por abajo de la puerta con un tipo con camisa tirando fachas así, tirando así caripela. Ah, ¿tiraba carita? Sí, una carita hermosa aparte de hegemónico. Ah, vos contrataste el servicio completo. Y yo vi el folleto y este es un chigoló. Lo doy vuelta al folleto y tiene todo su prontuario. Tiene un mensaje bíblico atrás. Y lo pegué en la heladera y estuvo ahí muchos años hasta que un día una amiga se percató y me dijo, ¿qué hace con una foto de mi vecino en la heladera? No puedo creer. Le digo, ¡ay, lo conocés! ¡Presentámelo! Y me lo presentó y fue amor a la primera vista. Siempre muy maricabo, siempre muy loca. Homofóbico no soy, así que por eso puede ser que no sea puto. ¡Claro! Pero siempre me gustó. No, vos sos un puto homofóbico. ¿Cómo? A mí me lo han dicho muchos años, así que vos debés ser lo mismo. Mínimo, mínimo. Pues sí. No, a mí me gustan los putos. Me gustan bailar las Spikers. Me gustan los buenos recitales con gente ahí con plumas. ¿Vos haces todos los doblajes? Sí. ¿Cómo habla Fantino? En Chupapic tiene otra voz. En Chupapic tiene otra voz. ¡Ay, hola, Pablo! ¡Qué bien que te queda ese busito! Gracias, Ale. ¿Me lo presentás? Me estás tocando además, pero sí, yo después te lo presto. ¡Qué recolón! Para, no es Fantino, es Bufarrantino, ¿eh? No, Bufarrantino. Es un personaje. No, claro. Es un personaje. Pero el humor para vos no tiene límites en ningún momento, porque cada vez que yo pienso que pasaste un límite, pasaste cuatro más. Sí, qué sé yo, no sé. Hay a veces que me mido, pero no sé con qué. ¿Te medís? Sí, a veces sí, pero no sé. ¿En serio estás medido? Sí. Ah, porque por ahí me llama alguno y me dice, loco, en este video no me gusta. En un video le dijiste, callate, travesti. Todo tiene un límite, amor. ¿Te acuerdas? No, ¿a quién? Boludo, el que lo llevan a un campo de concentración para convertirlos, es mi episodio favorito igual. Bueno, pero eso es una representación al canal. Obvio, no, aparte no lo dijiste vos, lo dijo el gordo. De mierda. El gordo Chupapic. Sí. El gordo de mierda, ¿eh? Eso fue un hecho real igual. Me pegaron una cancelada y me hicieron un discurso en una radio donde mientras me hacían el discurso las palabras se parecían medio a las del Führer y bajaban la bandera LGBT de atrás. Entonces, mientras me hacían todo ese discurso, yo dije, no, esto es hermoso. Estaba en Vorterix, la chica esta, y me manda un mensaje y me dice, eh, ¿cómo podés hacer chistes de travesti? Y no sé qué hice, algún doblaje del hijo de Alberto, qué sé yo. Y... Y me dice, ¿cómo podés hacer chistes de travesti y todo? Compartimos la radio, no sé, desubicada. Y le digo, eh, juntémonos a hablar, no me mandes un mail. Claro. Compartimos radio, todo, después hablamos. Y me publicó el mail con el escrache más pelotudo que me hicieron en mi vida que decía, juntémonos a hablar. Machirulo, ¿cómo querés que hablemos? ¿Cómo querés que hablemos? Entonces dije, le voy a hacer una obra de arte. Hiciste mucho bullying a, esto fue viejo, pero también me causó, la de que hablaba todo con Todes, los involucrades, que era una chica que conducía un programa, no sé si la de Cable. Ah, sí. Que vos ponés, entonces le doblabas y le decías, tipo, acá dice, gordos de mierda, eso está mal, porque es gordes de mierda. A mí me fue la mierda. Vamos a hablar del gorde odio. Era furor el tema de la junta de gordas. ¿Cuál era la junta de gordas? Sí, hice una junta de gordas, me dio gracia. Perdón, qué sé yo. No, yo no la vi, quizás se juntaron por algo. Sí, para militar talles. Puede ser, está bien, tienen que juntarse. La gente no sabe si a Pregudir tiene un gordo al lado, ¿viste? Ahí va, aplaudan los gordos, también no pasa nada. Pero también te escondés atrás de una, bueno, tenés al dinosaurio, animaciones y etcétera, quizás también es más fácil hacer ese tipo de humor, viste, que te salís. Sí, bueno, pero tampoco es porque yo salgo cuando hablo. ¿Cómo, cómo? Cuando salgo yo a hablar, no salgo a hablar de esa manera y bancar esas cosas. Claro, porque estás haciendo un personaje, o sea, digo. La gente que me, tengo una amiga que siempre me dice, la gente te conoce como sos fuera de los videos, se caga de angustia, porque no es que vivo, parece, ¡ah, una gorda! No. Wow. Ah, después la gente hizo preguntas. Hicieron un montón, de hecho. Me encanta. Más picante, mejor, ¿eh? No, la gente es una gran fanática, de los que más han aplaudido, literalmente. Ah, pero me llora nene. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien. ¿Dónde está Ecuador? ¿Sabes que no sé? ¿Pero por qué, supuestamente? No, no sé. No, no sé. Siento que estoy mejor sin preguntar. Siguiente pregunta. ¿Tuvo repercusiones tu video de mi ley, entre paréntesis, amenazas? No, no. Sí, hubo. No, 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 te juro que no. De hecho, hablo con unos pares, no me voy a mandar enfrente. ¿Con quién? ¿Con el Iñaki? ¿El peinado? Trabajé muchos años como... Ah, no lo voy a decir. Ah, no, es como acá. No me quiero meter en eso. ¿Con quién? Bueno, con Lilia. Con Lilia fue... Ah, porque Lilia... Eso, ahí está. Yo quería llegar... Yo sabía que Marito iba a estar metido en esto. ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. El otro día, yo había hablado en un video que lo tuvimos que sacar con Jime porque no encontramos el material, que había un sketch que estaba bastante marateado, con el pelo muy, muy, muy largo, ¿viste? Apenas se bajó los dientes y se puso los nuevos, como era de esa época. Sí. Y estaba... Antes de que salvara vidas y eso. Y estaba la Lilia que antes de ser diputada. Sí, ese lo produjo yo, el del Peloso Ciciero. Yo lo vi, una producción muy bizarra y digo, Marito, o lo hizo o debe conocer a la persona. Y entonces ahora lo traigo... Después te lo paso el video. Pasame el video, así ponemos un pedazo porque lo buscamos y lo bajaron de todos lados. No sé si fue maratea o la diputada. Gente como vos, como tus amigos, que tienen ideología, se la juegan por lo que creen. Porque si no el mundo es muy vacío. Viste todo vos, lo viste todo. Viste cuando YouTube no pagaba un peso, viste cuando pagaba bien, viste cuando volvió a pagar mal. Después... Cuando lo que tenías al lado ahora están en política. Claro. Eso es tremendo para mí. Prendo la tele y tipo están aplaudiendo. Ay, esta cosa. ¿Y cómo te sentís con eso, viejo? Sí, que gobierna cualquiera. La verdad. Hay pan, pan, hay vino, vino sobre las cartas a la mesa. ¿Pero vos los elegís? ¿Para actuar? Ponerle a Lilia. ¿Cómo dijiste? Esta chica la quiero. No, ella es divina. O sea, es de un posta de buena piba. Te puede gustar o no lo que propones. Acávame adentro que después tomo la pastilla. Pero sí, siempre laburé con ella, laburé bárbaro. ¿Le acabaste adentro y después tomo la pastilla? No, pero siempre me hice amigo de sus novios. ¿En serio? Sí, le mando un beso. ¿Seguís de novio vos? Sí. Ay, mi amor. ¿Hace cuánto que están ya? Uf, muchos años. ¿Diez años? No, por tanto no. ¿Menos? Menos, por ahí. Deben ser seis, siete. ¿Se van a casar? No. ¿Una fiesta? No se usa más eso. Sí, yo quiero hacer una fiesta. Algún cachorro hay que adoptar. Ay, ¿van a tener un perrito? Un nene, boludo. ¿Qué pelo, p***o? Ah, un nene. ¿Ah, vas a tener un hijo? Sí, está embarazada. No sé si me hablan en serio o no. ¿Me estás hablando en serio o no? No. Qué fácil es mentirle a la gente. Así votan, ¿eh? Hijos de p***. Claro. Pará, pero... ¿Tu plan es tener un hijo? ¿Te gustaría tener un hijo? Sí, viene, viene. Y si no viene, no viene. Van intentando en el camino. La parte buena es que me gustan los chicos, no de forma... No, no, no. Y la parte mala es que tengo que desarmar el estudio. Ah, porque vos tenés un estudio y tendría que ser para el bebé. Y sí. ¿Sabés qué? No, te podés mudar en un lugar más grande. Si vos le vendiste el Facebook a unos indios que te dieron dólares... ¿Te acordás de eso? Sí. Terminó re mal. ¿En serio? ¿No te pagaron? Sí, pero... Era un buen dinero, me acuerdo. Se quedaron después con la página. ¿Te estafaron? Sí, pero después hice las denuncias. Y sí. Y en la vida pasan cosas tristes. ¿Alguna celebridad te escribió ofendida? Tipo, ¿quién? Dice acá. Bueno, no lo voy a mandar al frente porque ya me tomé tres fernés. Y a ustedes les gusta el hate. Santi Marteo una vez me dijo que deba hacer un video. Sí, yo estaba en Uruguay retranca. Pero qué raro, porque habían trabajado juntos. Bueno, hicimos un video. Eso fue una época, fue divertida, la pasamos. Nunca era. El bebé contempó a mí. ¿Pero de qué era fuerte el video? No, él lo hizo quedar como un aliade. Aliadín es mi clip favorito tuyo. Aborto legal. Y cuando quiere cantar la mina, no, no cantes, es mi canción. Dice Chon. Es buenísimo Aliadín, boludo. Tener pibes ya fue, el mandato también. Si no me adapto no la pongo más. Lo hizo quedar como aliado. ¿Le diste como, hiciste un doblaje de él? Sí, ni me acuerdo. Pero ¿cómo lo podemos buscar? No, lo digo hasta. Ah, vos sos así cagón. No, pelotudo. Pero sabés que te pueden denunciar por la carita. ¿Pero qué te dijo el que lo ofendió? ¿Que él no era un aliade? Me dio una explicación, pero ni la escuché. Le digo, si le molesta, le molesta. Hay gente que le molestan cosas muy pelotudas, hay gente que le molestan otras cosas, hay gente que se preocupa por su imagen. Cada uno tiene un triple en el bocho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya está, lo dejas y listo. Está muy bien. Vos sos una persona muy genética. Empática. Sí, porque ustedes lo ven así, medio como, tipo, desagradable, mala persona, hace chistes con lo que no tiene que joder, malo, malvado de corazón, corazón podrido, una pasa de uva por corazón. Pero la realidad es otra, es una muy buena persona. Gracias, no sé si... ¿Cogiste con Mauro? No, pero bueno, esa fue una de los cambios de realidades que hago, ¿viste? Ah, como que yo te chupé la p***. Claro, que tengo un hijo. Y le digo Mauro también. Claro, claro. Para Mauro, ¿cuál es? ¿Tu amigo el...? Mi amigo el iluminador, sí. Pero es el que hace que tiene un problema mental. No sé si es down la palabra. Esa fue la directiva que vos le diste. No, tenía Parkinson al principio. Si vos ves los programas, tenía Parkinson, después el Parkinson, fue Parkinson, después... Fue así, manito. Bueno, hacé lo que quieras. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. ¿Por cuánta plata te cogerías a mi ley? Uf. En dólares. Hay que tener una discusión muy seria sobre cómo sería el sexo. Él te da vos. Que con que no hable... No, él me da mí, no. No, pero un monto. Yo como mucho picante y tengo unas hemorroides. Ah, bueno, está bien. Se la tenés que poner vos a mi ley. Mi ley te espera abierto. Y puede ser un... De 30 para arriba, porque hay que cogerse a mi ley. O sea, tiene que ser de 30 mil dólares para arriba y no tiene que hablar... No, viva la libertad, carajo. No, ahí estamos hablando de 60 para arriba. No, pero ponéle que, tipo, en el final... Al final él grita, viva la libertad, carajo. Como el clímax. Me la corto ahí, boludo. Pero cobrás la plata. 60 lucas y puedo de grita. Muy bien, por eso digo, no hacen falta putos, no hacen falta plata. En este país. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financiistas. Oh, no, esta pregunta no la voy a hacer porque es la más rara del mundo. Hacen a ver, déjame la ver. No, es la que me hacen a mí y nunca la sé responder. Anécdota más bizarra del mundo. Tipo, como, con esa pensar no se te ocurre nada. Es imposible. Y una cita. A ver. Que tenía carnet. ¿Tenía? Carnet. ¿Carnet? Sí. No entiendo. Viajaba gratis en monte. Con esta me cancelan. Con esta me cancelan. Tengo un imán para esas cosas. Desarrollame un poco. Voy a tratar de desarrollar sin que la persona se sienta a dudar porque viste que soy un sobrete pero no tanto. Obviamente. Esto es un personaje. Claro. Me muero por contarte. No, hoy tenía un carnetazo. Tenía algún... Pero vos cuando llegaste viste el cartel o lo tenías más escondido? Yo ya la había conocido. ¿Y no te diste cuenta? Vamos a dar unos besos. ¿Está todo bien? Un cambio de celular. ¿Nos juntamos? Dale. Claro. Sin las luces del boliche. Sin todas esas cosas. Ya empezás a ver... Tengo mucho miedo de cómo va a terminar esta historia. Estoy transpirando. En la que me metí. Vamos, vamos. Hay que terminar. No, era como cogerse a Mauro pero no era Mauro. Chau, gracias. Chau, 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 chau. Chau. ¿Viste que era buena la pregunta? La imagen mental. No, era... Y por último, si tuvieses que dirigir una película, ¿qué género sería? ¿Quién sería tu actor, actriz principal, soñado? ¿No? Ay, eh... Yo te pondría a vos, ¿eh? ¿Sí? En un slasher. Sí. Soy fanático, quiero ser el primero en morirme, como Drew Barrymore en Scream. Sí. Que la gente piense que soy el protagonista, como Drew Barrymore en Scream. Película en Scream, la una. Yo estoy en la portada, como Drew Barrymore en Scream. Y estoy tipo, como Drew Barrymore en Scream. Y soy el primero que aparece y dice, ¿Hola? ¿Mi película de terror favorita? Y ahí me matan. Esa. ¿Esa quiero? Esa, sí. Ay, quiero. Hagámosla. Decirle a tu amigo judío que lo haga. Dale. Ahora llego y le digo, tengo la idea de un millón. ¿Tengo una idea? Qué bárbaro. Bueno, ¿y en qué te podemos ver próximamente? ¿En qué me pueden ver? Y en los streaming. Véganme en los streaming que estoy empezando. ¿Estás todos los viernes? Sí, los viernes con los chicos, con Mecha, con Popova. ¿A qué hora? A las 20 horas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Sí, ahora cuando mude la pro, a la vuelta de mi casa. Si no viajo más a Capital, que detesto, ahí voy a estar más días en la semana. Perfecto. Chupapig, ¿terminó? Chupapig pueden ver en especial que lo vamos a estrenar un par de veces más, porque no se puede liberar, lamentablemente, ya lo intentamos. YouTube no te debe dejar. Así que en algún momento haremos alguna función nueva para... Hay una forma, que es como, bueno, se hacía en el streaming antes, que la gente paga y lo puede ver, a ver si quiera. Sí, Xvideo, no sé dónde lo voy a subir. Se llama el especial porque elijo es especial. Uh, bárbaro. Genial. ¿Como la que te cogiste? Claro. Pero era mayor, ¿eh? Hola, soy Marito Baracus y estoy con Pablo Agustín, que es la tercera vez que me entrevista, chorro de mierda. Pero como lo quiero un montón y siempre me trata muy bien, vengo siempre, ¿eh? Te quiero, Pablo. Te quiero. Suscribanse, siganlo en las redes sociales. Y todos los viernes a las 8 de la noche estás. En el stream. Si lo quieren ver bien, y si no, me chupan los huevos. Desde muy chiquita, no sé si, detesto esta palabra, pero la uso mucho, como esto de, lo mamé. La odio, la odio. Pero no encuentro sinónimos, ¿eh? Alguien tiene... Tipo, lo mamé de mi padre, peor. Sí, peor. Peor. Como que lo mamé desde muy chiquita. Me chiquita mamando. Me chiquita mamé, mamé, mamé mucho.